Buenas a todos, os voy a explicar un consejo a la hora de transferirse para no arrastrar el culo por los diferentes lugares en los que nos vamos a transferir y así no nos provocamos heridas en el culete. Bueno, uno de los requisitos principales para hacer una transferencia bien es que levantemos bastante bien el culo. Desde una posición vertical, yo no me puedo poner muy vertical porque tengo una lesión alta y pierdo el control de tronco, ¿vale? Si lo hacemos vertical, no tendremos recorrido para levantar pompis. Yo tengo los brazos largos y a mí me cuesta trabajo, ¿vale? Entonces, un truco para levantar bien el pompis y no arrastrarlo es echar el cuerpo hacia adelante. Estamos sujetos con los brazos, no tendremos problema, ¿vale? Y si echamos el cuerpo para adelante, tendremos más recorrido de brazos. Entonces, levantaremos el culo con bastante altura. Entonces, esto aplicado en las transferencias, según la altura que tengamos que sobrepasar, así me echaremos más o menos el cuerpo hacia adelante. Aquí habrá una altura de unos 5 o 6 centímetros. Para asegurarme de que no voy a arrastrar el culo por encima del cojín, importante poner la silla siempre en diagonal, nunca en paralelo, para no arrastrarte con el guardarropas ni con la rueda. Lo pones por aquí y entras por aquí, ¿vale? Entonces, viendo que tengo que pasar una altura, pues lo que hago es, eso el cuerpo hacia adelante, no me voy a caer todo esto en una acción rápida, ¿vale? Y ya puedo pasarme sin miedo a que arrastre el culo. Lo vamos a ver en el sofá. Vuelvo a decir que la importancia de la colocación de la silla es fundamental para tener una transferencia limpia. Importante siempre en diagonal para salir por delante de la silla. Si se fijáis, veis que ya he hecho el cuerpo para adelante. Eso me permite no arrastrar el culo por la base del cojín. Igualmente, para ahora tirarme al sofá, me levanto y me he hecho hacia adelante por si tendría que rebasar alguna barrera lateral de la silla. Para lo mismo, aquí hay una diferencia de al menos 20 centímetros de altura. 20 centímetros de altura. A mí esto me llevó a conseguirlo meses y años, ¿vale? Más que nada porque buscaba un apoyo alto que me permitiera el recorrido. Hasta que descubrí que salgo el cuerpo hacia adelante, conseguía rebasar la barrera de altura. Fijarse ahora en el movimiento, ¿vale? Me voy a hacer muy hacia adelante porque tengo que rebasar nuestra altura. Todo eso en una acción rápida. Saludos.